Música Música Hello friends, welcome to Netcast Online Classes So, today you will have a surprise, you will have a lot of time Today we are going to study trigonometry Before starting this video, I would like to tell you that if you are new to this channel, subscribe and like it and share it with your friends So, let's start today's very important section Trigonometry, which we also call trigonometry First of all, let's understand the literal meaning of word What do we want to say about trigonometry? Let's look at trigonometry, then we will go through three of them First one is trigonometry, the third one is trigonometry, the third one is trigonometry Okay? Three means three Try 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 Okay? Three means three así que empezemos a terminar con el trangle tenemos que saber cómo lo ha esta pendiente pues tres lados ¿Qué es el título de este título? Si, en este título, tres, tres, tres tres diferentes dos 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 tres tres cuatro cuatro cinco honoros dos hemos lo que somos uno 30 Esta es la arrangements para la parte del que se le dicen el vuelto que es la parte de la frente y dice el vuelto las cortes son tres estos tres son tres son 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 y son 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 el se con la y 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 en apenas una 2 que es un alto y un alto y el alto en el alto de los 1 y el alto, es igual que 1 y el alto y el alto, entoncesечas con el alto y el alto hay en el alto en el alto. ¿Cuál es la calidad? No se preocupo,lo menos, Capítulo 3 es lo que creó, Conceible de menos, es más o menos de 0 tenemos en 6 tenemos en este capítulo en este capítulo en este capítulo tenemos que estudiar sobre el capítulo en el capítulo vamos a ver si vamos a ver vamos a ver vamos a verlo 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 Y 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 este es diferente, porque solamente hay , es diferente, aunque pueda ser diferente , el nombre es diferente , que se quede 90 degría , que es diferente , lo que se define en el degría , 지금 2 partes seçons. Ahora, que si nos llamamos. 1 se sabe. 1 se sabe. 1 se sabe. 2 se sabe. 1 se sabe. 3 nos denotes. 2 se. Y ahora, ¿qué le va? Lumb. Perpendicular. 2 se sabe. Perpendicular. 3 se sabe. Vale. de denotar es que hay las nuestras estas cosas en esta interchanges esto se levanta geht a partir de los tres lados partidos se puede ser grande eso va a partir de los dos ahora con las tres lados si hay algún rite angle triangle entonces estos tres lados ya está dentro de las relaciones ese relaciones queiyi saben que Pythagoras ahora vamos ver vamos a aprender Pythagoras entre May Pythagoras y a por el Pythagoras y a por el Pythagoras donde hay una relación Kern de la square 2 Lumb de la square plus Aadhar de la square esta relación y a por el Pythagoras y a por el Pythagoras theorem y a por el Pythagoras fields y a por el Aол y b square y a por el y a por el y a por el sí 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 y tiene y 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 entonces ¿qué va a hacer? un arrasada, lembra un arrasada, lembra ¿b by P? Así como ¿Cos? ¿qué es lo que es? ¿Cos, qué es lo que es? ¿Aduhar, barra, kern? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Carn, barra, adhazada, un arrasada, arrasada, Cern de la formula h P Tenemos varios ratios Todos pueden leer esto Solo puedes traer있arlo Ahora que los ejercicios К 업 like PN del bárra del tant particular трав enhanced Y vamos re 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 a Yweight de la comunidad de red Que esta como en la comunidad deeles Esa podemos ver con ese centro de diferentes Todavía y tenemos... Pero como en la comunidad Esto es más Daña Lumbar del Cron se hace solución clump si se hacen Blu que se dice aB Ahora начáramos sin C Bien, esta formulación. еноた parte a kern Entonces, solamente lo puntos de dorados. Por lo que les puede hablar les gremas legales al lado que los puntos aproximadamente , luego luego. Ahora que buscan contigo allora, que lo entonces la noche será ab Esa decide la luz Mira everyone deberáusz Choose todos informes En el siguiente vídeo y no olvides suscribirte no olvides Thank you Have a nice day